¿Qué tal? Mi nombre es Gisea Hernández y le presento el resumen semanal de la 67ª legislatura. Vina la violencia contra las mujeres, aseveró la diputada local Adriana Villagüiza. Pide Grupo Parlamentario del PAN que se audite al poder legislativo. Diputados dan continuidad al trabajo legislativo a través de comisiones dictaminadoras. Proponen legisladores homologar precio del frijol. Armonizarán ley de personas con discapacidad. Opinión de Duranguense será la base de las reformas. Impulsamos empoderamiento de las mujeres, expresó la diputada local Rosa María Adriana. Impulsan grupos parlamentarios del PAN y PRD transparencia en los poderes legislativo y judicial. Establecen sanciones por maltrato animal. Serán de hasta cuatro años de prisión. Acompañado por los integrantes de la legislatura, el presidente de la Gran Comisión, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, recibió el paquete económico del gobierno del Estado en manos del secretario de Finanzas y Administración Jesús Díaz Medina. Realizaremos un análisis responsable del paquete económico, aseguró el diputado local Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. 67ª Legislatura, Congreso del Estado de Durango. Trabajamos para ti.